Durante las últimas 12 horas, al menos 53 sismos de baja intensidad ocurrieron en diversos estados del país, principalmente del sur, aunque también en el norte y el centro del país, informó el Servicio Sismológico Nacional. De acuerdo con su reporte matutino, la mayoría de los movimientos telúricos fueron en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pero también se registraron en Michoacán. Veracruz, Baja California y Puebla. La magnitud de los sismos en las últimas 12 horas fue de entre 3,2 y 4,0, mientras que uno registrado a las 8 y 12 de la mañana de este sábado llegó a 4,1, con epicentro en Tapachula, Chiapas. Entre los sismos destacan los ocurridos en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, de 3,3 a 49 kilómetros de profundidad. Durante la noche del viernes, y el de San Felipe, Baja California, de 3,0 a una profundidad de 19 kilómetros. A las 4 y 43 de la madrugada de la madrugada, así como el registrado en Huétamo, Michoacán, a las 9 y 25 de la noche horas del viernes se registró un movimiento telúrico de magnitud 3,5 a 70 kilómetros de profundidad, y en el municipio de Juan Rodríguez Clara. Veracruz, 1 de 3,9 a las 3 y 49 de la madrugada horas, a una profundidad de 36 kilómetros.